Yo estoy en Barranquilla por conocer a Manu, aquí me citó, es el primer lugar que vamos a visitar. Se ve increíble, hay mucha naturaleza y emocionada por lo que nos espera. Es algo diferente, que no creí que estuviera tan cerca de la ciudad. Se ve que la gente lo trae en la sangre, está bailando, está gozando y sin pena, ¿no?